Muy buenos días, en este 24 de agosto del corriente año estoy presentando una pieza de correspondencia dirigida a la Junta Directiva para hacerle trasladada a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para evaluar lo que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que establece en cuanto a la destitución del Fiscal General de la República puede ser realizada con las dos terceras partes de los diputados electos y en el literal D de esta legislación establece como requisito, como motivo por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones el pueblo salvadoreño ha podido ver una sistemática opacidad en la rendición de cuentas actos de nepotismo, compras amañadas, compras con sobreprecios, de mascarillas, de botas ahorita amanecimos con que los ventiladores que iban a ser utilizados en las unidades de cuidados intensivos del Hospital de El Salvador que fueron donados por USAID pues se encuentran en Miami, no entendemos cómo es posible que algo que se recibió en El Salvador ahora se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica sumado a que el 9 de febrero vimos un atropello a una violación al pleno legislativo a la asamblea legislativa, a la separación de poderes manifestando el fiscal que no veía ninguna ilegalidad y solo había visto algunos excesos yo creo que a estas alturas como diputado de la libertad habiendo sido testigo de la alarma nacional y extranjera que ha suscitado estos hechos que en una pandemia de COVID-19 estén realizando actos de tráfico de influencias en detrimento de los médicos, del personal de salud la plata no está alcanzando y no está llegando a las personas que lo han necesitado el 17 de abril del corriente año vimos un despliegue militar donde se cerró se acordonó el puerto de la libertad en el departamento de la libertad atropellando derechos fundamentales de la población y vimos como un miembro de la fuerza armada ninguneó prácticamente al fiscal general de la república negándose a responderle en la misma actitud que el ministro de la defensa se negó a responderle al pleno legislativo